Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe especial y a esta noticia de último momento el comunicado por parte de la Organización de Estados Americanos en relación a que ya no existe la Maxi comunicado a la Secretaría General de la OEAM sobre finalización de la Maxi en nuestro país En el día de hoy han culminado las negociaciones entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos respecto a la renovación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Lamentablemente no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la misión razón por la cual la Maxi finalizará sus funciones el 19 de enero del año 2020 La Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de expresar que la finalización de las tareas de la Maxi en Honduras constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país Durante su funcionamiento la misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción en el país Sin perjuicio de dar a conocer públicamente en los próximos días un resumen de las actividades de la Maxi en los últimos años Vale resaltar que su trabajo en conjunto con la Fiscalía General redundó en el procesamiento de 133 personas en la judicialización de 14 casos y por sobre todas las cosas en un fortalecimiento de las capacidades nacionales para combatir la corrupción y la impunidad En cumplimiento del principio de transparencia que debe tener toda actividad pública nacional o internacional la falta de acuerdo en las negociaciones para la renovación de la misión se concentra en la imposibilidad de la Maxi y continuar acompañando y colaborando activamente a través de los equipos Maxi UFESIC Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad y la Corrupción Para la Secretaría General de la OEA resulta fundamental en el caso hondureño que el presente mecanismo de cooperación que constituye la Maxi continúe contando con un componente de acompañamiento a las capacidades y actividades investigativas del Ministerio Público Lamentablemente la posición del gobierno de Honduras ha sido la de no acompañar este planteo lo cual ha hecho imposible la renovación de la misión Si bien como no puede ser de otra manera se reconoce la soberanía nacional del gobierno de Honduras para tomar las decisiones que considere pertinentes a este respecto La Secretaría General de la OEA considera que sería de muy alta importancia que la misión continuara prestando este servicio a la institucionalidad del país En otro aspecto relativo al curso de las negociaciones la delegación de la Secretaría General de la OEA no presentó objeciones de las propuestas recibidas por parte de la delegación del gobierno de Honduras en particular en lo relativo al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones nacionales en materia de lucha anticorrupción Al momento de finalización de funciones de la Maxi la Secretaría General desea extender el agradecimiento y reconocimiento a los integrantes de la misión por su excelente y profesional trabajo Se destaca especialmente el trabajo del ex vocero Luis Antonio Marrey Guimaraes y de la vocera interina Ana María Calderón así como los equipos de cada una de las divisiones de la misión Del mismo modo la Secretaría General desea extender su agradecimiento al Fiscal General Oscar Chinchí así como a las instituciones hondureñas por el trabajo mancomunado de estos años Igualmente la Secretaría General de la OEA agradece su apoyo y participación a los países donantes sin cuyo compromiso e interés no hubiera resultado posible llevar adelante las tareas de la misión Además continúa este comunicado El sistema interamericano cuenta con los mecanismos y acuerdos necesarios para continuar monitoreando el estado de la corrupción e impunidad en Honduras entre ellos el mecanismo de seguimiento de la convención interamericana contra la corrupción MESESIC y continuará haciendo constantes seguimientos de la situación en el país Finalmente la Secretaría General de la OEA expresa a la ciudadanía e instituciones hondureñas su vocación permanente de trabajo y acompañamiento al país con el ánimo de indeclinable de construir el fortalecimiento de la democracia los derechos humanos el desarrollo y la seguridad de Honduras y su gente bueno este es el comunicado de la OEA y me llama la atención para que la corrupción ¡Gracias!